Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos y Zorman, el gamer. Ningún juego se me resiste. Oli. Oli, Zormaníaco. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Fuera? ¿Fuera de aquí ya? Eh, pero si no te ha vierto ningún confre. Que no me fíes de ti, ladrón asqueroso. Que no te fías de mí. Que tú no te fías de mí. A mí la gente no me quiere. Me maltrata. Pues tú sabes una cosa, imantado. Tú eres muy pequeño y a lo mejor no te das cuenta. Pero el amor que das se devuelve en partes iguales o sumado. Por lo cual, eso significa que tú no estás haciendo bien las cosas. Que no estás dando el amor. Me voy a matar, ¿vale? Gracias a Dios. Por fin llegó el día. Por fin llegó el día. Joder. Bueno, me voy de exploración, Zormita. Pero no te ibas a matar. ¿Quiere que fallezca y que se quede en tu conciencia? Ojalá. Qué duro, Zorma. Me voy con Auron de exploración. ¿Te quiere venir? Vale. Ahora... Bueno, si os vais ya, ya, ya... No, pero igual después os pido las coordenadas. Vale. Pídeme las coordenadas, te las paso, ¿vale? Venga, un besito. ¿Hola? Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, Zorman. ¿Cómo estás, Juan? No sabía que ya habías empezado la mudanza. Venga. No, no es que ya la ha empezado, es que ya la ha terminado. ¿Ah? ¿Qué? Sí, ya la ha terminado. Pero, ¿y nuestra casa? Eh, ¿nuestra casa? ¿Cuál te refieres? A la que era mi casa y tú estabas de inquilino, que te estaba dejando unos días. No, nuestra casa, donde juntos tuvimos grandes momentos y yo tenía mi habitación y tú tenías tu cosa. Grandes momentos, como que, como ponerme este cartel, cama del feo Zorman Anos. ¿Esos grandes momentos te refieres? No, como por ejemplo este de campana para hablar. Había pensado que cuando tuviéramos un punto y quisiéramos pedir el turno, le dábamos a la campana para comenzar a hablar. Nunca lo hicimos, pero tal vez ahora sería el momento. Creo que deberíamos seguir viviendo acá un rato más. ¿Te das cuenta que ya ni siquiera hay una cama, verdad? Sí, pero no te preocupes, puedo hacerte una cama. O sea, necesitas una cama, te hago una cama. No sé, pienso que funcionamos bien como equipo. Además, así nos sentimos menos solos viviendo juntos. Tú no tienes familia, yo perdí a Rubí. ¿Sabes? Dios mío, me tienes que recordar siempre lo de la familia. Escúchame, Juan, mi vida ahora está en el laboratorio. Estoy inconstruyéndolo y ya tengo una pequeña habitación. Donde vivo tranquilo. ¿Nuestra casa? ¿Nuestra casa o mi casa? No, nuestra casa, Zorman. ¿Y este pájaro te lo vas a llevar o lo mato? No lo mates, no mates a Piki Piki. Se llama Piki Piki. Ok, escúchame. Te iba a pedir un favor. Resulta que hoy tengo mi cita con Ari. ¿Sí? Y estoy completamente enamorado de ella. La amo, es la persona que más amo en el mundo. La amo tanto que... ¡Amo la amo! ¡Voy a explotar de amor! Y estaba pensando que tú me podrías ayudar en la cita como mesero. ¿Me ayudarías? ¿En la cita como mesero? Sí. Porque la amo. ¡Cuidado todos! ¡Voy a explotar de amor! ¡Pah! Vale, Juan, escúchame. Estás como un poco sobreactuando lo del amor y esto me está dando mala espina. Pero me voy a fiar de ti. ¿Sabes qué? Ari es mi hija. Bueno, mi hijastra, lo sabes, ¿verdad? No es tu hija. Es mi hijastra, la he adoptado. Ari es una mayor de edad. Tú no puedes adoptar una mayor de edad. Eso es ilegal. Sí, está adoptada. Es trata de blancas. Tiene 13 años. Está adoptada. Es trata de blancas. Bueno, escúchame, Juan. Sí. Tú me prometes. ¡Espérame! ¡Explosión de amor! ¡Opa! Cada vez que haces eso, me está dando peor espina. Prométeme que amas a Ari, que de verdad quieres tener un futuro con ella. Que no es una cosa de una sola noche o un fin de semana. No, no, Zorman. Le he llevado flores el día de hoy. Le he dicho las cosas más bonitas del mundo. No sé por qué, pero amo a Ari. Amo a Ari y la amo tanto que... Espera, 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 espera. ¡Ay, no aguanto, no aguanto, no aguanto! ¡Paa! ¡Ay, Dios mío, casi! Vale. Entonces me lo prometes, ¿verdad? Me prometes que no va a ser la típica chica a la que te acuestas una vez con ella. La dejas de hablar y dos meses después le escribes un Instagram en una foto que sube de su culo y le dices, oh, se te ve muy guapa, hace tiempo que no me hablas, jajajaja, ¿qué tal te va? No es la típica chica, ¿verdad? Que vas a hacer eso, ¿verdad? No. Vale. Ahora, ¿me vas a ayudar? Sí. Genial. Tengo una petición más. ¿Tienes tierra que me regales? Sí, claro. ¿Podemos ir a tu casa o dónde la tienes? Eh, sí, está cerca, aquí al lado de mi casa, ven. Te la doy. Bien, es que necesito mucha tierra para aplanar el lugar que quiero para hacer la cita con Ari. Voy a hacerle un kiosco y voy a hacerle... Espérame un segundo. Espérame, espérame, espérame. ¡Opa! Ya. Perdón, exploté de amor otra vez. Creo que es mentira, ¿eh? Creo que todo eso es teatro. No, no es mentira. Creo que estás intentando ganarme la confianza y lo estás haciendo al revés. No. ¿Estás listo? Estoy listo. Dime si estás listo. No puedo hacerlo si no estás listo. Estoy listo. ¿Ok? Estoy listo. ¿Estás listo entonces? Sí. Ahí va. ¿Va? El amor es una magia. Una simple fantasía. Es como un sueño. Que al fin encontré. Así es el amor. ¿Ves? La amo tanto que canto canciones de Chino y Nacho. No sé quiénes son Chino y Nacho, pero lo que te voy a decir es que esa canción no te va a servir. No te va a servir para mi aprobación. Mi aprobación te la tienes que ganar con respeto. Y al fin encontré. Y al fin encontré. Vale. Te voy a dar la tierra y vamos a ir a tu cita y vas a comportarte como un hombre. ¿Vale, Juan? Te vas a comportar ¿cómo? Como un hombre. Vale. Esta flor me gusta para tu hija. Toma. Ok. Bien. Es todo lo que tengo. Ok. Ahora di mi nombre. Tonto. Bobo, perdón. You are got them right. ¿Sabes cómo puedes conseguir este snorkel? ¿Cómo? Teniendo una cita normal y como un hombre con mi hijastra. Así será. Zorman, amo tanto. No. Esperate. Voy a explotar. No puedo. No aguanto. Dios mío. Zorman, amo a Ari. Es la persona que más amo en el mundo. Y si tú me preguntas, ¿Juan, amas a Ari? Yo te diré, Simón, pos claro. ¿Juan, amas a Ari? Simón, pos claro. Vale. Me fío de ti, ¿eh? Espero que no sean palabras vacías. Rebor, he venido para preguntarte una cosa muy importante. Dime, por Dios. Bendito, dímelo. ¿Te puedo dar un beso? ¿Los cojones me vas a dar tú a mí? ¡Ey! Hola, Juan. ¿Qué tal estás? Hola. Preparé esto para la cita. A ver. Uh, qué bonito. Sí, la verdad que sí. Ok, ven. Vamos a dormir antes. No se puede. Ahí, Luna, no sé qué. No, pero esta sí se puede dormir. Es la de sangre en donde no se puede dormir, Simón. ¿Dónde se va a dormir? ¡Duerme, Zorman! ¡No me grites! Perdón. Ya está. Está viniendo. Te han enviado algún mensaje. Ya viene en camino, ¿ok? Voy a esperarla yo abajo con unas flores. Tú puedes esperar arriba y darnos la bienvenida. Mmm, vale. De acuerdo. Pero... Bien, gracias, ¿eh? Esto significa mucho para mí. Ok. De nada. Te quiero, Zorman. Zorman. Dime. Dime. Eres un gran amigo. Muchas gracias, Juan. La verdad es que me encanta que me lo digas. Juan, no me falles. Prométeme que no me vas a fallar. Trata bien a mi jastra. Todo esto saldrá genial, Zorman. Vale. Genial. Gracias. Hoy voy a trabajar de camarero para vosotros dos porque quiero que la cita sea lo más perfecta posible. Gracias. ¡Qué bonito! Sí. Toda la familia unida. Mi casi futuro esposo, mi papá. Es lo mejor del día. Mi amor. Claro que sí. Lo que sea por ti. Si te hace feliz tener a toda tu familia el día de hoy aquí, créeme que yo soy la persona más feliz del mundo. Te amo. Te amo. ¿Y esto es lo que preparaste? ¿Lo está para dos? ¡Pero ven por el camino de flores! Ven por el camino de flores, mi amor. ¿Me está para dos? Venid. Sí, por favor. Ay, hay un camino de flores que vamos a comer. De acuerdo. Os paso la carta. Bueno, os digo la carta. Nuestra especialidad es lo que le vamos a servir hoy. Tenemos de primero, le voy diciendo. De primero tenemos zanahoria dorada para ir abriendo el apetito. ¡Wow! ¡Zanahoria dorada me encanta! De segundo tenemos carne de pepita de pollo a la foie. ¡No! ¿Carne de pepita de pollo? A la foie. ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Qué rico! Y después tenemos un sublime postre venido de las Islas del Tíbet. ¡Venido! Que es el maravilloso... Espera, que lo tengo por aquí. Creo que no se sabe la carta a mi papá. Sí, 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 me la sé, sí, me la sé. Espera un segundo. Él lo sabe todo. Es un gran padre. Sí. Pollo a la alegría. ¿Cómo, mami? No soy tu mami, papi. Te amo. Buenas noches. Aquí está el primer plato. El entrante. Zanahoria dorada a la cabefua. Gracias, pute Sormann. ¡Sormann, te atacan! ¡Sormann, te están atacando! No, pero ¿qué clase de sitio es este para...? ¡Ah! Creo que sería mejor que durmamos. No, dormí bien. Pero si apenas vamos a tener la cita. Es cierto. Provecho. Toma. Ay, no me puedo sentar con la zanahoria en la mano. ¿Qué es esto? ¿Gusano? Sí, lo ha soltado ese zombie. No es nada personal, Juan. Y ahora te respeto. Rico gusano. No duermas. ¡Despierta! Ay, es la mejor zanahoria que he probado en mi vida. ¿Me das un segundo, mi amor? Sí. Disculpa. Un segundo, acompáñame. Sí, vale, ok. No te vayas para allá que no está iluminado. ¡Pendejo, mi puta montaña! ¡Es una superantorquia! ¡Vaya mierda de isla que no tiene ni superantorquia! Lo aprovecho para serviros el siguiente plato. Y dejaros. Gracias. Sí, ya tengo un poco de hambre. Me puse un poco nerviosa a verte tirarla en el piso. Patata a la foie. Aquí lo tenéis. ¿No era? ¿Papita de pollo a la foie? Ah, sí, es verdad. Me he confundido. Pinche perro. Perdón, me dejé llevar. Me acaban de dar. Mi amor, no le hables hacia mi postal. Perdón, mi amor. Perdón, me dejé llevar. Mi amor, estoy chiquito. ¿Por qué se ha desviado la conversación a esto? ¿Tú qué es? ¿Qué está pasando? Muy bien. ¿Tú estás a favor, por ejemplo, de hacer un amarre? ¿Qué? Yo creo que no. Yo pienso que el corazón es el que debes sentir. Y cuando te enamoras de alguien... Si no estás a favor, porque chingados, tratas de poner en mi montaña, en mi puta montaña, donde voy a hacer un maldito templo, y le tratas de hacer un amarre al hechicero supremo con tu puta vela. ¡Lo vi todo, Ari! No, 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 no hay ninguna verdad de que hablas. ¡La vi! ¡Escuché todo lo que dijiste! No dije nada, qué vela. ¡Debí hacer todo! Pero, pero yo no hice nada. Yo estoy muy enamorando de mí como todo el mío, ¿no? No, ¿qué está pasando? No, estuve fingiendo todo el rato. ¿Qué está pasando? Sí, a mí no me puedes hacer un amarre. No soy cualquier estúpido. Tal vez al estúpido de Zorman le puedas hacer un amarre, pero a mí no. ¡Deja a mi hija en paz! No, 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 tu hija trató de embrujarme. ¡Eres un mentiroso! ¡Maldita sea! Madre de Dios, ¿pero qué está pasando? La próxima vez que vengas a mi montaña, no me trates de hacer un amarre y no trates de joderme, ¿ok? ¡Eres un mentiroso! No querías a mi hija, eras todo para desquearle esto en cara, para amenazarla. ¡Es lo peor, Juan! ¡Mierda, es lo peor! Porque yo jamás te haría nada malo. Eres una mala persona. Pensé que estabas enamorado de mí. Te dije que me hacías muy feliz. ¡Váyanse! ¡Ambos! ¡No! ¡Ya! ¡Te odio! Esto no queda así, Juan. Esto no queda así, te lo juro que no queda así. No, te juro yo también que no queda así. Vas a plañir toda tu vida. Si no quieres que te caigan tres rayos seguidos, lárgate. Tú no puedes hacer eso, inútil. ¡Ok! ¡Va directamente a ti! ¡Pero no en mi escalera! ¡No, no, no! ¡Se va a incendiar mi escalera! ¡Fuera! ¡No puedes! ¡Ni siquiera sacarme puedes! ¡Y tanto que se va a incendiar tu escalera! ¡No! ¡Sorman! ¡De mierda! ¡De cuarta! ¡No! ¡Aprende a respetar a mi hija! ¡Sorman, para! ¡Aprende a respetar a mi hija! ¡Ay, me pegó papi! ¡Sorman, para! ¡Vete, Ari, vete! ¡Vamos! ¡Sorman, para! ¡Vámonos! ¡Vá, arruínalo! ¡Lo odio, lo odio! ¡Me destrozó! Sabía que nada, que algo no cuadraba. Estaba completamente seguro. ¡Oye, qué guapo, eh! Lo de los rayos y demás, eh. ¡Qué guapo, tío! ¡Ha quedado súper épico! ¡Madre mía, lo bien que se lo ha montado! Estaba, estaba... No sabía ni qué decir de lo que... De lo flipando que estaba, tío. ¡Sorman! ¿Estás ahí? Hola, Juan. Hola, Sorman. Se me pasó la manita. Un poquis. Un pocos. Un poquis. Un poquis. Ajá. Tu hij... ¡Ari! Trató de hacerme una brujería. Y... A mi ego... Y a mi título de hechicero supremo, esto resultó ser un insulto. Nadie quiere que... Sí me siento solo. Ah, te sientes solo. Sí. Y extraño a Rubí. Y mi casa anterior y... Y mi puerco. Y mis amigos. Y por eso tienes que romperle el corazón en mil pedazos a mí. Ella trató de joderme y... No sé. No lo hablé con nadie. A nadie le comenté el plan que tenía. Estuve todo el día haciéndole creer... Que estaba enamorado de ella y... No sé, tal vez... Antes le hubiera dicho a mis amigos... Oye, estoy pensando esto. Y alguien hubiera dicho... Ey, ¿no crees que es demasiado? Y yo hubiera dicho no. E igual lo hubiera hecho, pero alguien me hubiera dicho que no. Pero ahora nadie lo hizo. Y ahora me siento culpable. Ah, o sea que tienes sentimientos al fin y al cabo. Tú... Estabas ahí. Pagaste básicamente por estar ahí. Y... Quiero que sepas que... A pesar de que tú sabías lo que hizo ella. Y el hechizo. Y toda esa mierda. Yo... No estoy enojado contigo. Y... No quería meterme contigo. ¿Ok? Entonces... Me llamaste amigo, Juan. Me llamaste amigo. Pero eso sí lo eres. Somos amigos, ¿no? Yo ya no sé cuándo dices la verdad y cuándo dices la mentira. Y ese es tu problema, Juan. Que eres una persona que no tiene ningún tipo de cariño por los demás. Que no tiene ningún tipo de razón de ser. Eres simplemente un... Una mala persona. No tienes corazón. Y quiero decirte una última cosa, Juan. Y quiero que... Te quede muy claro. Y que lo interiorices para siempre. Y pienses en ello. Antes de irte a dormir cada día. Nadie te quiere. Gigi. Espera, tiene cámara. Yo te voy a poner también alguna cámara. ¿Qué quiere que eso? ¿Qué haces, Zorman? Puto terrorista. Has sido tú, ¿no? Has sido tú más pruebas quieres, ¿no? ¿Qué quiere que te mate, no? Mira, he levantado. Se nota... ...que tienes muchos enemigos. Y además no les culpo. De verdad, no les culpo. Pero yo no te he hecho absolutamente nada. Que me hubiera gustado hacértelo. Puede ser. De verdad, puede ser. Te lo reconozco. Puede que me hubiera gustado hacerlo. Pero no lo he hecho porque tengo principios. Tú, papi, vas a hacer mucho daño. Y el daño es irreparable. Esto se puede, ¿vale? Repará. Pero mi corazón no. Es como un vaso de cristal. Si lo rompe, luego lo pega. Y no queda igual. Hay fugas. Y, mantado, me lo creería, me creería, me creería tus lágrimas de cocodrilo. Si no fuese porque tú no tienes sentimientos, y, mantado, tú no los tienes. Naciste sin ellos. Eres una persona sin sentimientos. No puedes llorar. Puedes imitar a gente que llora, pero tú no puedes llorar. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Llevo un día pensando en que nadie me quiere. Bueno. No pienses en que nadie te quiere. Piensa en por qué nadie te quiere. Que tú ahora mismo te la quieres dar de amigo. De decirme, mira, te voy a aconsejar, te voy a ayudar. Pero ¿y esto lo que acaba de suceder aquí? ¿Qué? Recuerda que me acabo de morir. Acabo de explotar en una mina que te han colocado. Intento ayudarte para que intentes saber tener pistas. Ay, Dios. Claro, para desviar mi atención. Claro, yo digo, no, es que ha muerto, por lo tanto, si se muere, no la ha puesto él. Claro, tú a mí me quieres joder la vida. Dile, a imantado, que le hemos explotado su casa, literal. Y te lo he dicho. Es suena muy tonto y eso, y suena muy raro. ¿Sabes? Sí, claro. Unos terroristas. ¿Y tú qué pasa? ¿No lo defendiste? Si eso fuera verdad, ¿por qué coge y no defiende mi casa, eh? Pues porque no eres mi amigo. Porque no eres mi amigo. Porque me tratas mal. No eres amigo, payaso. No somos mejores amigos. Somos peores enemigos. No, somos mejores amigos, aunque tú no los quieras aceptar, payaso. ¿Lo ves? Me llamas payaso, me llamas peluca. ¿Cómo quieres que sea tu amigo? ¿Cómo quieres que defienda tu casa? Tienes mucho que aprender sobre la vida y sobre la amistad, imantado. Mi teoría es que Reborn no es y que yo tampoco. A partir de ahí, tienes que seguir tú. Oh, Zorman, gracias por la ayuda. ¿Has visto? Es que es normal que te llames peluca. Y solo tienes pelo en la cabeza. No tienes neuronas. Sí, tengo neuronas. Tengo un millón de neuronas. No, un millón de millones. Escúchame. Tú pareces inteligente por el mundo, pero no te comes ni una otra. Pero eso, eso a qué viene. Eso a qué viene. ¿Qué tiene que ver las peras con las patatas? ¿Qué tiene que ver? Si no me como... No fue una pera, lo que me comía yo. Hola, Ari. ¿Qué tal estás, hija? Viva. Hola, pinche amigo. ¿Cómo están? Mal. Yo bien. Hola, ¿por qué? ¿Qué pasó? Qué bueno que tú estás bien, papi. Gracias, Ari. ¿Por qué tú estás mal? Mira esto. Bien, bien, hija, bien. ¡Eh, eh, eh! A mi hija nada. A mi hija nada, eh. A tu hija, a tu hija la voy a pegar yo como se ría de mí. Ari, te salvo, te salvo. Rápido, te salvo, Ari. Habían puesto más minas, lo sabía. ¡No! Espérate, te voy a poner... Espera, espera, agáchate. Agáchate. Te voy a poner una tirita. Venga, espérate. Ay, no, no te preocupes. Espérate. Vente al laboratorio, que tengo un poco de betadines. Venga, vente rápido al laboratorio. Ari, hija, vamos al laboratorio, que tengo betadines. Venga, vamos. No, luego lo salvamos, luego lo salvamos. Venga, vámonos. No, me da pena. Es que míralo, es tan estúpido. La verdad que sí. Estúpido tú, ¿eh? Esto es estúpido. Dame insulte. Mira, levantado. Escúchame. Lo único que te puedo decir es que te portes bien. Aquí vine para ayudarte, para esos tres mequetrefes que te hicieron eso. Pero es que... Es que me doy cuenta de que te lo mereces. Quizás deberías dejarlo pasar y decir, coño, pues me lo merezco. No voy a intentar ni descubrir quiénes son. Yo me merezco una niña de mi edad rubia que sea sexy. Y que me dé lo mío. No me merezco que me explote en mi casa. Pero si ni siquiera tienes edad para que se te levante. ¿Qué me estás contando, imantado? No digas tonterías. ¿Qué pasa? ¿No me puedo enamorar? Ay, Dios mío. Mira, me voy. Adiós. ¿Sabes más o menos cómo se comportaba Rubí? Sí, 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 sí. Era mi mejor amigo, obviamente. Vale, perfecto. Aunque no imites su voz. Más o menos. Habla como si fuera él. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Eres Rubí? Ah, sí, soy Rubí. ¿Cómo coño? ¿Cómo estás? Ostras, pero si ni siquiera tienes las cuerdas vocales, todavía es impresionante. Ay, te digo, me cuesta mucho. Vale, 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 vale. Pero lo vas a hacer genial, Comanche. Lo vas a hacer increíble. Y te vas a vengar de él por reírse y llamarte moco de culo de foca. Ese tipo me convirtió en un monstruo. Y se burló de mí. Prometió convertirme en un humano. ¿Y en qué me convirtió? En la peor mierda. En la peor escoria de la vida. Y en lugar de intentar solucionarme, lo que hizo fue burlarse de mí. Ese tipo merece sufrir. Su corazón merece ser atacado. Así me gusta, Comanche. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me están ganas de abrazarte y darte un beso en la vequilla? Después de las cosas que estás diciendo. Bien, Comanche, bien. Escúchame, lo último. Sabes más o menos cómo va el guión, ¿no? Tienes que primero hacerle abrazar sus esperanzas con respecto a Rubí. En plan de te he echado mucho de menos. Tengo algo que hablar contigo. Por fin estamos juntos. Y después ya le dices. No quiero saber nada de ti. Me das asco. Eres la persona a la que más he odiado en mi vida. Por favor, nunca jamás vuelvas a hablarme. Y voy a hacer mi vida con otra persona. Cosas así. Ok. Ok, perfecto. Pero primero dale esperanzas, ¿eh? Primero dale esperanzas. Buberas. ¡Volviste! 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 ¡Estoy muy feliz! ¡Dios! ¡Estás bien! ¡Dios mío! Muy bien estoy, ¿eh? ¿Cómo? Sufrí mucho. No sabes por lo que pasé para llegar aquí. ¿Qué pasaste? ¿Estás bien? ¡Hambre! ¡Oscuridad! ¡No! Y me di cuenta de una cosa. ¿Qué? De lo mucho que te extrañé. Yo también te extrañé mucho. Todos los seres están actuando como estúpidos. Todos parece que fueran bombas de tiempo. Sorma dijo que nadie me quiere. Y Ari, Ari, trató de hacerme un amarre. Y... ¿La tóxica? ¿En serio? ¿La tóxica? Sí, ella. Ajá. Sigue ahí. Cada vez está más tú. Te dije, te dije que era una tóxica. Te lo dije, te lo dije. ¡No sé que estás aparte salvada! Dios mío, estoy llorando de felicidad. ¡Es el día más feliz de mi vida! El mío también. ¡Estoy muy feliz! Yo también estoy feliz de verte. El mío también. En general y de saber... Estaba poniendo un comunicado para que vayamos a saludarte todos. Vente, sígueme, cariño. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué feliz! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué? Hay algo más también. ¿Qué? Que no te mencioné y es que... Rompe el corazón. Sí te dije que quiero estar contigo y todo esto. Y que me haces mucha ilusión, pero... Pero es que también... Callaría más. Bien. Bien. Fue hace romper corazón. Mientras estuve en la penuria y... Y en la oscuridad y... Y en todo esto... Mientras te estaba extrañando... Se supone que eres un hechicero supremo, ¿no? ¿Sí? Nunca hiciste nada por buscarme y... Pero... Estaba construyendo el santuario. No podía hacer un hechizo de invocación sin el santuario. Y apenas voy a empezar a construir porque apenas aplané. He estado haciendo escaleras y trabajando mucho, pero te juro... Que lo primero que iba a hacer en el momento en el cual ya tuviera mi santuario era ir por ti. Alguien más me encontró. Y detrás estaba jodido. ¿Quién? No puedo decir su nombre, pero... Pero es una persona a la cual... Le debo respeto. Hechicero. ¿Qué está tramando? Es otro hechicero. Ah, dale. Tranquilo. Tranquilo. Es otro hechicero. Mucho mejor que tú. Puede volar cuando se le antoja y puede... Hacer lo que quiera. Yo puedo volar cuando se me antoja, estúpido. Bueno... Se me agiriente, hiriente. No, tal cual. No me digas estúpido. Mierda. Toma. Rubín. Así. Me estás diciendo que en verdad... Vienes... Vienes a visitarme y lo primero que me dices es que ya tienes a alguien más. ¿Esto es real? ¿Vengo más que todo a despedirme? ¿A despedirte? La persona a la que encontré... Es mil veces mejor que tú. Bien. Y gracias a ella me di cuenta que tú eres una mierda. ¡Sí! ¡Sí! Así me gusta. Y que tú eres... Un adespecio de la vida. ¡Sí! Tú no eres, Rubí. Ni un dedo. Ni un dedo. Ni un dedo. Ni un dedo para salvarme. Tú no eres, Rubí. Rubí no me diría nada de lo que me estás diciendo. No me puedo descubrir, no. 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 Ni un dedo. Repito. No moviste ni un dedo. ¿Qué coño te acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué coño? No. No sé qué verga seas, pero tú no eres. Tú no... ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! No. No sé... ¿Qué coño haces? ¡Cállate! ¡Ey! ¿Qué está pasando? Se está acabando el efecto de la pasión. Pero era una hora. Dijiste que era una hora. El cálculo... El cálculo... No, no me digas que tu cálculo salió mal. Nos va a discutir. El plan iba perfecto, papi. ¿Cómo que el Koman ya ha muerto? ¿Cuán? El Koman ya ha muerto. ¿Lo ganó? Sí. La hemos jodido. ¿Qué hacemos? ¿Salimos? Salimos, salimos. No sabe que no nos vea. Dios, y... ¿Y Komanji? Creo que... Creo que no se lo ha tragado Ari. Posiblemente no. No te preocupes. Oh, y las escaleras estas que... De Juan... Son bonitas. Son bonitas, ¿eh? Yo cuando... Cuando le vea, se lo voy a comentar. Para que agarraras la idea para tu... Bueno, para tu lugar, donde haces tus cosas, ¿sabes? Correcto. A ver si le veo, porque la verdad es que tengo muchas ganas de hablar con él y comentarle unas cuantas cosas. Eh, eh, eh. ¿Qué haces? Eh, eh, eh. Eh, maldito. Juan. Juan, todo tiene una explicación. Juan. No, no pegues a mi hija. No. No, no pegues a mi hija. No. No. ¡Hijos de puta! No pegues a mi hija. No. Uy, ¿qué ha pasado? Se ha matado. Uy, hay que revivirle. Juan, eh, te voy a revivir. ¿Qué coño tienen que ver ustedes con la rubí que acabo de ver? No, eh, estábamos pasando por aquí, Juan. Juan, estábamos pasando por aquí, te lo prometo. ¿Qué rubí? ¿Qué rubí? ¿Qué estás hablando? Rubí está en otra dimensión. Estaban gritando. ¿Por qué coño dijeron? ¿Quieres que se haya dado cuenta, papi? ¿Ah? ¿Vienes hasta aquí solamente para joderme de nuevo? No, no, Juan, Juan, Juan. No, no, hija mía, que la has hecho. No, mi hija. No. Se ha muerto. A ver, flipa con el water drop, eh. A ver, flipa. No puedo parar de pensar en el pedazo de water drop que he hecho. ¡Madre del amor hermoso! Sorman, me dijiste que no hay nadie y que soy mala persona. Eso hiciste. Correcto. Lo dice la persona que sabía que su supuesta hija me estaba haciendo un amarre. Y luego literalmente juega con mis emociones. Y me hace creer que mi pareja que desapareció desde hace semanas y todos los días pienso en la manera de recuperarla. Pones tú un señuelo, una trampa para hacerme creer que volvió y a pesar de todo eso, la mala persona soy yo. Juan. A pesar de toda esa mierda, el problema divina quién es. El problema soy yo, claro. Si ya estaba loca, tú la estás volviendo el triple de loca. No, no estaba loca. Sí. No, Juan, no le digas eso. Rubi tenía razón. Es una tóxica. Te mereces todo lo malo. En verdad no sabes la persona de mierda que eres. No puedes estar tan tranquilo siendo así. ¿Cómo? Yo estoy construyendo mi puto santuario sin molestarte, sin molestarlo a él. Llevo una semana con una puta escalera. Tratando de recuperar lo único que valía la pena. Tú trataste de hacerme un amarre. Porque te quería. Yo no te quiero a ti. Ok. Ok. Ari. Déjalo. Se te ha caído la espada. Ari. Ari, ¿estás bien? Ajá. Nada, como hay che de locos, eh. Vaya, el acento, o sea, el acento. La imitación de Rubius ha sido impresionante, eh. Pero impresionante, tío. Vamos. Tampoco es que hayas visto mucha gente imitando a Rubius, tío, pero... Es cabrón, tío. Yo no sabía que se le da tan bien las imitaciones. Decía a Ari, se le dan muy bien las imitaciones, no sé qué. Y yo digo, verá, va a ser cualquier cosa. Yo qué cabrón, te ha sido muy graciosa y muy bien hecha. Juan, te pido perdón de corazón por haber ayudado a mi hija a convertir a Comanche en un oso. Exactamente igual que Rubí, para que se haga pasar por Rubí e intente romperte el corazón a modo de venganza por todo lo que le has hecho a ella, a mí, sobre todo durante todo este tiempo. Sigue, por favor. Y por ser tan mala persona siempre conmigo. Te pido perdón por eso y también te pido perdón por haberte dicho que nadie te quiere. Realmente sí que te quieren. No sé cuánta gente, pero sé que por lo menos dos personas te quieren. Una es mi hija. Y la otra persona soy yo. No te perdono. ¿Cómo que no? ¿No tendría que salir así? ¡Perdón, perdón! Sormann, tengo un nono. ¿De verdad? Sí, Sormann, te perdono. De corazón. Mi programa no ha registrado bien el audio. ¿Puedes volver a decirlo, Juan? ¿Más claro? Sormann, te perdono. Tú lo entiendo bien. Disculpe, no le he entendido. Sormann, te perdono. Perdón registrado. ¿De qué iba el sueño? Básicamente, Sormann, me veía a mí viendo la tele en un sofá y de repente, no me lo vas a creer, pero aparecías tú. Y me comenzabas a comer el pito, Sormann. Me comías el pito de una manera muy intensa. Hago directos todos los días. Ven a verme al Twitch. Twitch, Twitch, Twitch.